Hola soy Julio Cera Le Martínez, aquí saludando a mis amigos de Aikiro, vamos con todo, es el 31 de agosto por el campeonato del mundo, muchísimas gracias por siempre estar atentos y siempre seguirnos, vamos con todo, no los vamos a decepcionar y muchas bendiciones a todos, gracias. Muchísimas gracias jefe y pues ahí estamos y si cuando guste ahí usted me avisa y donde usted guste ahí hacemos la entrevista, muchas gracias por su apoyo y por estar atentos y que nos queda no, pues aguantar, aguantar y pues ahora si donde venga la revancha, ahora si como siempre he dicho donde sea y con quien sea vamos con todo, muchas bendiciones y gracias por estar atento a la pelea, muchísimas gracias hermano, muchas bendiciones y ahí vamos con todo. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aikiro, bastante controvertida decisión, lo que resultó ser al final la contienda entre Julio César, el Rey Martínez y Charlie Edwards por el campeonato peso mosca del consejo mundial de boxeo que quedó todavía en manos de Charlie Edwards a pesar de que estaba recibiendo una paliza de que fue mandado a la lona, fue superado totalmente por el mexicano que fue fue amo y señor de las acciones, Charlie Edwards no fue ninguna amenaza durante la contienda, al contrario, siempre llevó la batuta de la contienda al mexicano, el retador, no se dejó abrumar por el entorno, por la gente, por el apoyo, por el ir de visitante, por ser la primera vez fuera de su país y en un gran marco, teniendo ahí destelar a Lomachenko, más de 20 mil aficionados apoyando al peleador inglés y poco a poco fue dominando las acciones, en el tercer episodio lo llega a conectar y recibe una furiosa combinación por parte del mexicano, arriba, abajo, de todos colores, sabores y pone la rodilla en el suelo. El mexicano aquí se abarrera, lanza un golpe cuando el rival ya estaba en la lona, lo que propició que Edwards se revolcara, se quejara más, el referee declara ganador al mexicano, le hace el conteo a Edwards, le llega a levantar la mano y todo el referee, y recurren a la repetición porque lo pusieron en la arena, la gente se dio cuenta y el CMB revierte ahí mismo el resultado y se declara no contes. Mi primera impresión como fan del boxeo, como mexicano, fue indignación total, ¿por qué? Por la pelea que estaba haciendo el mexicano, por lo que reflejó el dominio total sobre Charlie Edwards, demostró que es mucha pieza para el que era o sigue siendo más bien el campeón. Charlie Edwards conserva el título y Ray Martínez le dio a placer en lo poco que duró la pelea, no le aguantó más, yo creo que tampoco se iba a levantar porque ya era bastante el castigo que estaba recibiendo Edwards y como les habíamos comentado, el mexicano pega y el inglés no tiene el aguante granítico que tiene el mexicano, la pegada, el punto honor y pues lamentablemente esa misma emoción, el saber que ya estaba prácticamente al borde del knockout del rival y pierde concentración, lanza un golpe cuando no debió suceder, ya estaba abajo el peleador rival y el referee también tarda en detener las acciones, fue por ahí una seguidilla de errores, tanto de Martínez, tanto del referee y pues como yo no me considero un experto en esto, pues me solicité a la tarea de recabarles información de referees internacionales, como lo son el señor Octavio Meirán, que ha estado en peleas de Mike Tyson contra Douglas, de Durán contra Sugar Ray Leonard de la del no más, Wilfred Benítez ante Thomas Hearns, Azuma Nelson contra Wilfredo Gómez, Rubén Castillo ante Alexis Arguello, Alfonso Zamora ante Eusebio Pedrosa, varias peleas del Mantequilla Nápoles, Rafael Herrera, etc. Y también de Cristian Curiel, que es un referee que ha estado en peleas del CMB, ha asistido a convenciones y es un joven con mucho talento y pues recabé sus puntos de vista, a continuación se los voy a mostrar, yo quiero desear el mejor de los éxitos a Rey Martínez, creo que va a prender de este mal sabor que le dejó esta situación de que fue campeón por un ratito, festejó, luego se lo quitaron, me recordó mucho a Bernardo Segura en las Olimpiadas de Sidney 2000 cuando lo descalificaron, cuando lo tenían hablando con el presidente de la república en ese tiempo, Vicente Fox, y se le quita la medalla de oro, bueno que nunca la tuvo en realidad, y aquí sucedió lo mismo con el Rey Martínez, amplio dominio sobre su rival, sin embargo le jugó chueco la mente, se dejó llevar por sus emociones, por el momento, y pues lo bueno que el Consejo Mundial de Boxeo aclaró que va a haber una pelea de revancha inmediata, me gusta para que sea en la de Andy Ruiz contra Joshua, creo que el mexicano no va a tener ningún problema en derrotar a Charlie Edwards otra vez, ya sin polémica, y nada, les invito a que se suscriban, a que comenten, a que formen parte de la comunidad de Itiro, yo soy Jesús Camus, y ya saben, ánimo guerreros. ¿Qué pasa don Jesús? Pues recibiendo su saludo y su mensaje, desafortunadamente el foul existe, yo creo, y lo estaba comentando ahorita, vía Watts con Javier y con Juan Obregón, que el golpe donde entra, no es como para que haya hecho el tango que hizo Edwards, pero el golpe sí fue, ya tenía una rodilla y un guante en la lona cuando recibe el golpe, de ahí sí no hay ni vuelta de hoja, lo pudieron haber descalificado, el referee para mí cometió un error, porque el foul fue prácticamente en su cara, no debió haberle contado, ese es mi punto de vista, pero le cuenta y lo declara fuera de combate, si el foul lo recibe ya hincado y con un guante en la lona, el referee no debió haberle contado, punto y aparte. Ahora, en cuanto a la regla, efectivamente el Consejo Mundial de Boxeo sí tiene la revisión para tomar decisiones a la hora de la pelea, pero los ingleses no, lógicamente estando en Inglaterra, pues el Consejo Mundial no le quedaba otra, lo que Eddie Hearn quería era una revancha inmediata, pero ahí Suleiman no sé si sintió demasiado la presión, o hizo lo correcto, y ahí si yo no me puedo meter en la cabeza de Suleiman que pensó en ese momento, las dos cosas de todos modos tienen el mismo objetivo, claro que es mejor un no contest que una descalificación, porque si hubiera sido una descalificación, no podría haber una pelea inmediata como revancha, según el reglamento, entonces yo creo que la presión que el público efectuó en el momento abucheando al peleador mexicano, pero desafortunadamente el peleador mexicano toma una actitud retadora e insultante, no tomando en cuenta dónde estaba, si hubiera sido un poquito más humilde, lo digo entrecomillado, a lo mejor la decisión podría haber sido diferente, pero creo que todo está dentro de los parámetros que podría, claro que todo lo que se presenta que no es normal, pues se presenta este tipo de cosas, yo creo que Suleiman en esta ocasión tomó una buena decisión, ese es mi punto de vista. Martínez se fue con la inercia de cómo estuvo golpeando a Edwards, sucede muy frecuentemente, pero pues aquí sí, en la tierra de donde estaba el campeón, se la hicieron de jamón, desafortunadamente, perdón la expresión, pero se la cobraron, yo desde que vi que cayó y que el golpe entró en la parte posterior del hígado, dije lo van a descalificar allá, lo pensé de inmediato, yo estoy ahorita solo aquí en la casa, lo estoy viendo por Was Sport, y se lo comenté a mi hija que andaba pasando por aquí en el momento que sucedió, y sí ya cuando me descontroló un poquito el asunto del referee, que le siguió contando, porque no estaba tan lejos el referee, inclusive alcanza a meter medio la mano para evitar que Martínez siga golpeando a Edwards, pero yo creo y repito lo que dije hace rato, si el referee no le hubiera contado, suspende la pelea, pide tiempo, y le hace un poquito, no hubieran dado primero como vencedor, como vencedor hasta cantaron el que hubiera sido ganador Martínez, y ahí es donde se hace creo que más grave el problema, si lo hubieran hecho diferente a una buena actuación del referee, no hubiera sucedido, y hubiera sido menos problemático para todo mundo. ¿Qué onda Jesús? Mira, digo, aquí con el tema de la pelea que me comentas de Edward contra Martínez, obviamente, digo, con la independencia de si el peleador estaba ya en la lona o no, aquí, viendo desde el punto técnico de lo que realmente señala el reglamento, tanto en los diferentes reglamentos, como en el ABC Commission, en el propio WBC, y en el British Board of Control, el pegarle a un peleador cuando está en la lona, está considerado como una falta, entonces al ser considerado como una falta a discreción del referee, pues en su momento ya puede optar por la descalificación, en este caso pudo haber optado por la descalificación de Martínez, entonces esto me recuerda mucho también a la pelea de hace mucho tiempo, de la de Roy Jones Jr. contra Griffin, fue una situación muy muy similar, donde Roy Jones Jr. en su momento, tenía ya prácticamente noqueado a Griffin, ya tenía la pelea ganada, lo manda a la lona, error de concentración de Roy Jones Jr., le da dos golpes después, de estar de rodillas Griffin, en su momento el referee había decretado el knockout, y revierten el fallo, y en este caso descalifiquen a Roy Jones Jr., y le dan el campeonato a Griffin, entonces, aquí pues obviamente sucedió la controversia, pues se queda ahí un poco en el aire quizá, pero al final de cuentas, como referee yo en su momento yo hubiera, en este caso yo hubiera optado, por descalificarlo inmediatamente a Martínez. ¡Gracias!